Claro, entretenimiento para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en esta ocasión con Guillermo Heredia, el hombre que viene a las Águilas Ibaeñas a ayudar el equipo, el equipo campeón de la pelota invernal dominicana. Guillermo, bienvenido al espacio, dime cómo te sientes y las expectativas del equipo. No, muy buenas tardes. No, me siento bien, me siento bien. Físicamente, que es lo más importante, me he sentido bien, no he tenido molestias en ninguna parte del cuerpo. Ya que en el old season uno trabaja un poquitico más fuerte, pero gracias a Dios todo ha estado bien. En cuanto al equipo de las Águilas, el equipo de las Águilas se mantiene fuerte. No hemos tenido el resultado esperado, pero nos mantenemos fuertes. Todavía tenemos el chance más grande de clasificar y no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir y todos los días vamos a salir del terreno a dar lo mejor de nosotros. Y con el favor de Dios nosotros vamos a clasificar. Guillermo, cuando tú viniste aquí al conjunto de Águilas Ibaeñas, ya tú tenías ciertas nociones de cómo se maneja el equipo, de los campeonatos. Ahora que tú estás dentro, ¿cómo visualizas el equipo en general? Tenemos muchos muchachos jóvenes también con una combinación de unos que no son tan jóvenes que vienen a dar el balance. Es como tú dices, en algunos partidos no hemos podido ganar el partido. Finalmente, ¿qué tú crees que le hace falta al equipo en realidad? No, lo que nos hace falta es seguir batallando, no rendirnos. El béisbol se gana y se pierde. Hay personas que no entienden eso, pero bueno, uno como deportista, uno sufre cuando perdemos un juego de cualquier manera porque somos parte del equipo. En el momento uno se poncha, en el momento que hace falta y no hemos podido realizar o ejecutar de la manera que queremos, pero no, el equipo de las ailes está bien, está bien, nosotros estamos fuertes y nosotros vamos a clasificar. Parece que la liga para ti representó algún choque. Viniste, la sacaste, el pichote buscó la vuelta y luego he visto que ha venido volviendo a ser el jugador que todos sabemos que tú eres. ¿Qué ajuste ha hecho? No, es ajuste con la liga. Es un béisbol de muchísima calidad. Todos conocemos cómo son los piches dominicanos, la velocidad que tienen. Y nada, simplemente uno hace los ajustes, uno va viendo la eficiencia que tuvo en turnos anteriores y uno va acomodándose, cómo ir bateando y cómo pensar la hora de batear. Y nada, salir adelante y siempre saco a dar lo mejor de mí. ¿Traíste algún plan, Guillermo, para ejecutar aquí en la pelota dominicana? El plan fue jugar pelota. Jugar pelota fue lo que vine aquí, apoyar al equipo de las ailes en lo que pueda yo apoyar. Ya que el año pasado no pude jugar pelota en el invierno por una operación y sentí que me hacía falta jugar pelota invernal, jugar juegos de pelota, sentirme en un país así latino que hace cuatro años que no lo hacía. Y la verdad que ha sido una experiencia inolvidable. ¿Y qué viene después, Heredia? Ya ha sido transferido a Tampa Bay. ¿Cuáles son tus perspectivas? No, mi perspectiva hacia Tampa es ser el mismo y el mismo, Heredia. Con cosas mejores, seguir mejorando cada día, nunca darme por vencido y siempre echar para adelante en el equipo que me toca estar. Ahora es con Tampa y es para adelante. ¿Vas a seguir todo el camino aquí en República Dominicana? En dado caso de que el equipo clasifique, que vaya a Serie del Caribe, ¿tú lo vas a seguir completo, el béisbol invernal? No, hasta ahora el equipo de Tampa lo que me habían hablado era de un mes. Habíamos hablado de un solo mes. Y bueno, no sé, lo otro dependerá de otras personas, no depende de mí. Cop Médica, protegiendo tu futuro.